Para ser bueno en los cielos, primero hay que ser cristianos. Primero hay que ser cristianos, para ser bueno en los cielos, para ser bueno en los cielos, para ser bueno en los cielos, primero hay que ser cristianos. Primero hay que ser cristianos, para ser bueno en los cielos, para ser bueno en los cielos, primero hay que ser cristianos. Que habla en el corazón, que habla en el corazón Lo mismo que en el sombrero A que solo se conoce la voz nueva conciencia Cuántas me dan la saberte la bien de Rocío Que la vida es de Rocío, que habla en la saberte la bien de Rocío Cuántas me dan la saberte la bien de Rocío Que la vida es de Rocío, de hombre que no se ama y hermano se comprendió De hombre que no se ama y hermano se aprendió De hombre que no se ama y hermano se fundió De hombre que no se ama y hermano se lo que quiere Tú que llora la vida y escúchame el rociero Escúchame el rociero, que llora la vida y escúchame el rociero Tú que llora la vida y escúchame el rociero Escúchame a los mireos perdonar que te ofendió por ella por el esfuerzo perdonar que te ofendió por ella por el esfuerzo Nos tenemos que pagar, nos tenemos que pagar la culpa de tu pecado pero como ella está buena y la no nos ha vuelto a dar Cuando yo era chiquitillo, me fui a los híos con mi madre Cuando yo era chiquitillo, me fui a los híos con mi madre Cuando yo era chiquitillo, me fui a los híos con mi madre Que a los híos con mi madre hay una quinta de la vida que te ofendió en el aire que te ofendió en la espada Que en la ruta de la vida que te ofendió en la espada Que yo era chiquitillo, me fui a los híos con mi madre y a cantar de Sevillana es otro malo que me hace.